¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy aquí en la Edumanía agradeciendo el espacio que siempre nos da la Dirección General de Secundaria Técnica, comandada por el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y en Edumanía hoy estamos pues de estreno con esta nueva sección que hemos integrado en nuestra quinta temporada que es Sonidos y Espacios y para eso nos está acompañando Jimena de Gortari Luzlo. ¿Cómo estás Jimena? Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio. La verdad es que estoy muy, me siento muy honrada y muy contenta. Bueno, voy a decir algo. Ella, si ustedes nos vieron en la temporada pasada, la entrevistamos y era alguien a quien veníamos y lo voy a seguir insistiendo y lo voy a seguir diciendo, Jimena, que era alguien a quien veníamos persiguiendo creo que desde la temporada uno o dos. Queremos una entrevista con Jimena, queremos una entrevista con Jimena. Se nos hizo hasta la temporada pasada y de esto pues salió algo muy bueno porque ahora la tenemos de colaboradora. Porque vamos a hablar de un tema que yo lo quiero decir personalmente, pues yo sí lo veía, pero tomé conciencia gracias a que conocí el trabajo de Jimena en este asunto que es justamente pues el ruido, ¿no? Este ruido que lo tenemos todo el tiempo pero que no estamos como muy conscientes de lo que afecta nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, Jimena es arquitecta, ¿no? Sí. ¿Y tienes una maestría en...? No tengo maestría, hice un doctorado directo en acústica urbana en la Politécnica de Cataluña y soy profesora investigadora de la Iberoamericana. Y bueno, y una gran conocedora y estudiosa de este tema que es, ¿cómo podemos decir? ¿El ruido? ¿Es así como genéticamente? Pues, en realidad, mi especialidad podríamos decir que es el paisaje sonoro, pero la parte, digamos, como negativa o en donde más se ha incidido lo que creo que se tiene que trabajar más todavía en este país tiene que ver con el ruido, ¿no? Y la idea de lo que es el ruido y cómo afecta el ruido justamente lo que dices de la vida cotidiana a todos los espacios y cómo aparece en todas partes, ¿no? O sea, cómo está presente las 24 horas del día. ¿Qué es el ruido, Jimena? Vamos a empezar por definiciones básicas, ¿no? Me parece... Es bien difícil pensarlo porque, finalmente, el ruido es una categoría que hacemos de un sonido que nos molesta, nos interfiere en una actividad, no lo deseamos y lo estamos escuchando. Puede ser el celofán, por ejemplo, de un dulce cuando estamos oyendo un concierto y entonces, de pronto, alguien abre un dulce, ¿no? Siempre pienso en la Nezahualcóyotas y cuando estás oyendo un concierto de música clásica y se escucha, evidentemente, te rompe como ese equilibrio en el que estás. Entonces, finalmente, el ruido puede ser cualquier sonido que interfiere en la actividad que estés realizando en la que estés concentrado. Entonces, es, pues, subjetivo al final de cuentas, ¿no? O sea, es una cuestión bastante subjetiva, aunque, evidentemente, está ligado a temas de salud. Digamos, es algo donde tú tienes esto que dices, que me gusta mucho, cómo lo defines como espacio sonoro, ¿no? Entonces, a lo mejor, tu espacio sonoro cuando estás estudiando es o el silencio total. Claro. O es tener, quizás, tu música favorita, ¿no? Y de repente, ya te hiciste como tu espacio o tu ambiente sonoro, digamos, y de repente, pum, algo te lo interrumpe. Justo. Ladró el perro. O de pronto hay un cohete de una fiesta patronal o alguien azota una puerta o hay unas pisadas que no estás esperando. O sea, este sonido que no estás esperando que aparezca de pronto y que, evidentemente, te interrumpa lo que estés realizando. Y no quiere decir que estés en absoluto silencio, ¿no? O sea, no es necesario. Puedes estar, como bien dices, escuchando tu música. Entonces, evidentemente, te interrumpe, te altera, afecta lo que estás haciendo, te desconcentra, ¿no? Entonces, es el rompimiento de ese equilibrio sonoro que tienes tú en tu espacio que, pues, puede ser reducido. O sea, en términos de escala, pues, el espacio sonoro es, pues, ambiguo, ¿no? En términos espaciales, incluso. ¿Cómo se van haciendo los espacios del ruido? Es decir, ¿cómo vamos introyectando el ruido como algo que aceptamos en nuestra vida? Pues, la primera cosa que creo que pasa con el tema del ruido, del sonido en general, es que es una cuestión invisible, es intangible, ¿no? Entonces, finalmente, si pensamos en el ruido como un contaminante, y que es el segundo contaminante a nivel mundial, en términos ambientales, finalmente es un mal invisible. O sea, tú puedes, en términos, pensemos en esta ciudad y pensemos en la contaminación, ¿no?, de aire que tenemos. Bueno, pues, si tú dejas un pañuelo una noche, al decir, evidentemente está gris, ¿no?, un pañuelo blanco. El ruido es acumulativo en el cuerpo, pero no necesariamente se ve. Entonces, eso hace que finalmente estemos, nos hemos habituado a, finalmente, no sé, a vivir en intensidades sonoras muy, muy altas. Entonces, eso hace que lo estemos, no sé, como, pensemos que es parte de la vida incluso en la ciudad, ¿no? O sea, como que pensamos siempre en el campo, entonces el campo es silencioso, que es todo un tema, porque también ya está bastante contaminado. Pero la ciudad es sinónimo de ruido, caos, este, ¿no?, o sea, actividad constante, en fin. ¿Hay planos? O sea, ¿cuántos planos podemos ser capaces de identificar de los sonidos? Eso es, eso es, esa es una pregunta bien interesante, porque pensemos que finalmente lo que escuchamos como de fondo sonoro en una ciudad son muchísimas fuentes, ¿no? O sea, el sonido del tráfico, por ejemplo, y que son muchos coches, ¿no? O sea, coches, este, transporte público, en fin. El sonido de los aviones podría ser, el sonido de la gente que camina, el sonido que viene de las actividades comerciales. Entonces, tienes muchas fuentes sonoras posibles en un espacio. Entonces, eso hace muy complejo el entender qué planos estás oyendo. Pero aparte, pensemos que una cosa es oír y la otra cosa es escuchar. Entonces, muchas veces pasamos por el día oyendo esta cantidad de fuentes que no, digamos, no diferenciamos unas de otras. Pero cuando hacemos escucha atenta, ¿no?, que es un ejercicio que yo creo que hay que empezar a realizar, ponemos atención a esas distintas fuentes. Y entonces, quizá ya empezamos a tener una diferenciación y una apreciación por ciertos sonidos, ¿no? Pero es bastante complicado. O sea, creo que hay todo un ejercicio que se propone Murray Schaffer, que es uno de los primeros que empieza a hablar en términos de ecología acústica. Y lo que dice es que lo primero que hay que hacer es hacer una limpieza de oídos, ¿no? Y la verdad es que sí es cierto, ¿no? Muchas veces, insisto, pasas por la vida pues oyendo todo tipo de sonidos y no necesariamente sabes de dónde provienen, tampoco te interesa, ¿no? Oímos las 24 horas del día, que también eso es bien interesante, ¿no? O sea, finalmente nunca se cierran los oídos. Entonces, estamos oyendo incluso cuando estamos durmiendo. Esto que acabas de decir me parece súper interesante, ¿no? En términos de decir, nunca vivimos, ni vivimos en un silencio total. Y esta identificación, ¿de cómo vamos a identificar este, dijeras tú, este escucha, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué ejercicio tendríamos que hacer? ¿Qué ejercicio tendríamos que hacer para empezar a limpiar? Esto que acabas de decir que me parece interesante. Yo creo que esta limpieza de oídos, y digo, no es un ejercicio que ni que me inventé yo ni nada, sino es un ejercicio que se hace mucho cuando uno trabaja el tema de paisaje sonoro y que está en libros y demás, es evitar la vista, o sea, quitar el tenteo de la vista. La manera más fácil, evidentemente, es estar en un espacio y cerrar los ojos y ponerse justamente a tratar de identificar esas fuentes. O sea, finalmente, cuando uno elimina la vista, que la imagen ha sido, yo soy arquitecta, entonces, finalmente, uno sabe que la imagen es lo que más nos ha importado, no los otros sentidos que son muy, muy importantes. Al eliminar la vista, finalmente, el que sale de inmediato es el sentido del oído, ¿no? Veo, pensamos en un ciego, ¿no? Evidentemente, los ciegos, justamente, se ubican en el espacio a partir de los sonoros. Entonces, ese es el primer ejercicio. Entonces, yo muchas veces, pues sí, la verdad es que soy seguramente una persona de esas raras que se sientan en una plaza pública y cierran los ojos como para tratar de identificar de dónde vienen los sonidos y tratar de escuchar, ¿no? O sea, porque, bueno, es parte de los ejercicios que hago. Y a mis alumnos y a la gente con la que trabajo y como justamente para entender la importancia de esta limpieza de oídos, les digo, lo primero que tienen que hacer es cerrar los ojos. Hay otros ejercicios que puedes hacer en limpieza de oídos, de escucha, por ejemplo, es hacer un juego de parejas y entonces uno de ellos va de lazarillo y el otro va con los ojos vendados. Entonces, bueno, claro, hay que practicar antes de salir a la calle, sobre todo en estas calles de esta ciudad así como tan inconstantes y complicadas e ir entendiendo cómo funciona en términos del sonoro y lo complicado que es ubicarse en una ciudad como esta en donde hay tantas fuentes que la verdad es que los ciegos son unos héroes, ¿no? En términos de lo bien que escuchan, porque, digo, uno cierra los ojos en la ciudad y la verdad es que no sabes de dónde te viene ningún tipo de sonido porque hay por todos lados, ¿no? Pues, bueno, esta ha sido nuestra primera cápsula, ¿no?, de sonidos y espacios con Jimena de Gortari Lutlow y, bueno, ya vieron que esto se va a poner muy interesante, así que los invitamos a ver las siguientes. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ti, Lore. Gracias. 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 Gracias.